¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos nuevamente a The Boot Explorer, aquí estamos otra vez con otro video, en este caso el segundo, pero antes que nada déjenme pedirles una disculpa, el video tenía que haberlo subido el domingo pasado, pero resulta que me dio COVID, espero que no se oiga el ruido del aire acondicionado, bueno se va a oír, pero espero que no interfiera con lo que estoy diciendo, es que es un buen de calor aquí en Los Ángeles, estamos en pleno verano, bueno resulta que me enfermé, me dio COVID y pues no pude trabajar por algunos días, por consiguiente tampoco pude hacer el video, lo siento mucho de verdad, pero bueno habiendo dicho eso, les doy muchas gracias a todos y cada uno de los suscriptores, somos un poquito más de 100, entonces nombrarlos por nombre valga la redundancia, pues me llevaría tiempo verdad, pero de verdad a todos y cada una de las personas que ya se suscribieron, tanto los del canal principal como los de otras partes, les doy muchas gracias de verdad, se los agradezco en el corazón, si ustedes me apoyan con su suscripción, yo puedo pues subir contenido, necesito, voy a ir agarrando botas y como dije pues eventualmente vamos a estar hablando de varios tipos de botas, ¿sale? pero bueno, quiero aclarar un punto también, que se me pasó la vez pasada en el primer video de mis botas 877, dije que eran a 10, 877, me equivoqué, lo siento, y eso es porque justo en ese fin de semana estaba reparando unas botas nuevecitas que me mandaron, 10, 877 y tanto estuve hablando con el dueño que me quedé con la, me quedé con el modelo en la cabeza y al hablar de mis botas en lugar de decir, 877, dije 10, 877, pero bueno, voy a poner una foto aquí de las 877, en realidad es lo mismo, solamente cambia un poquito el tono de color, los ojillos que son negros y esas botas traen el sello o la estampa de Redwing, así al lado en el talón, nada más, para mí honestamente es lo mismo, esas botas 10, 877, supuestamente están consideradas, o están bajo lo que es la línea de trabajo, y las 877 no tanto, para mí es lo mismo, tienen el mismo tipo de suela, el tono de color es más clarito nada más, y ya, o sea, pero bueno, no vamos a, no vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, en esta ocasión lo que les traigo aquí son unas botas 1907, si tenemos que hablar de unas, de un icono en botas para, o de Redwing, definitivamente son las 1907, estas botas las compré, yo creo que hace como unos tres, menos de tres meses, menos de tres meses, y ya, está más o menos, no me las he puesto muchas veces, como les digo, solo me pongo mis botas los fines de semana, y pues un rato nada más, entonces, decirles que, cómo están, que salen bien, que salen todo, sería mentirles, para cuestiones de materiales, muy buena calidad, muy buen cuero, no, muy buen, muy buen todo, ¿no? Yo tengo el pie plano, he comentado, y tengo problemas con los zapatos, pero hasta ahorita, hasta ahorita, creo que mis favoritos, solía decir que eran mis Iron Rangers, pero no, mis favoritos son los Mock Toes y los Rubbers que tengo, pero bueno, sin más ni más, vamos a abrir la cajita, estas botas, estas y las 88, 83, que son prácticamente la misma bota, pero en otro tipo de color, estas son las 1907 Copper Rough and Tough, Rough and Tough es el tipo de cuero y el teñido que se le dio, especialmente para hacer estas botas, es todo lo que es, entonces, están estas, y están las 88, 83, Concrete Rough and Tough, que son un poquito más, más oscuras, más grisáceas, chocolates, en unas partes se ven negras, se ven de, de diferentes formas, de hecho, ahorita, hoy las traigo puestas, por mi última adquisición, ahorita se las, se las enseño, les hago la comparación rápido, y esto, para los que dijeron en mi canal principal, que parecían estas mismas botas, no, no parecen estas mismas botas, si, es el mismo modelo, si, pero en color es totalmente diferente, ahorita lo vamos a ver, bueno, estas 1907, y las 88, 83, son las únicas botas de Redwing, hablando de Mock Tolls, de estos, que vienen con sus plantillas, y con unas agujetas de cuero, a mi personalmente casi no me gustan, me gusta como se ven, pero no me gusta como se sienten, tienden a estirarse mucho, y no me gusta el juego que hacen, aquí cuando ya están puestas, esas están más firmes, pues obviamente no se estiran, pero tampoco me gustan mucho, me gustan más, una de la marca, bueno, acá, por acá, unas que se llaman Pisga, es la marca, en México parece ser que vienen las agujetas, vienen siendo las agujetas de línea de paracaídas, son mucho más resistentes, vienen en muchos colores, me gusta la variedad que tiene, y algunas traen aquí las puntas, doradas, cromadas, otras transparentes, la verdad están muy bonitas, ahorita no he comprado, pero ahora que, ahora que compre, voy a agarrar un set, porque definitivamente me gustan, me gustan mucho más, estas botas son size 10 y medio, muchas personas, lo he oído por, por todos lados, que dicen, que te prepares para agarrar medio, o hasta un número menos, cuando se trata de este tipo de botas, yo hasta ahorita, yo soy 10 y medio, y sigo usando 10 y medio en todas mis botas, honestamente, ahora estas botas no me las puedo poner con la plantilla, porque sí, está muy apretado, con esto, eventualmente la voy a usar, claro que sí, cuando ya esté amoldada, el cuero afloje, y dé de sí un poco, entonces ya podemos poner estas, por ahorita, simplemente una calceta gruesa, bien amarradas, y así es como me las pongo, estas botas traen lo que se conoce, esto es un cerco o well, que le dicen, son las únicas botas que traen una doble costura, pero la primer costura, la de arriba, solamente es de adorno, no está agarrada a la bota, el well si está agarrado a la bota, sí, pero esa costura no se ve, y la costura de abajo, pues es la que está cosida a la entresuela, si alguna vez han visto videos de reparación de botas, pues ahí pueden ver más o menos, de cómo es la construcción de un zapato de construcción, guria well, que son este tipo de botas, esto se conoce como un storm well, o split well, la función de esto es mantener el zapato, mantener la humedad fuera del zapato, esa es la cuestión o la diferencia de un storm well, y de un well plano o regular, quien está más abierto el otro, más expuesto, se le mete más la humedad, ya estos, ahora claro, no es que los zapatos sean contra el agua, son resistentes al agua, lo mismo que el cuero, este tipo de cuero, comparación de los otros modelos de mock toes, el rough and tough, son muy resistentes al agua, el tipo de tenido que tienen, tiene bastante aceite, entonces de cierto modo lo hace un poquito repelente al agua, pero digo, son resistentes al agua, no contra el agua, porque a veces hay gente que dice que mis zapatos contra el agua, no, zapatos resistentes al agua, ok, estas botas están hechas en una norma número 45, las otras están hechas en normas 23 y 25, la diferencia es que estas están un poquito más anchas y más planas, las otras están más angostas y están más levantadas de aquí de la punta, de hecho, yo infinidad de veces reparando botas, tantito el uso y tantito el desgaste de la suela, aún así cuando ya les cambio la suela, la bota termina así, perdón, no termina así, la bota ya viene así, porque la otra viene hecha en otra horma, la cual es un poco más sentada y con más curva, más que esta, esa es otra de las cosas, en cuanto al cuidado, pienso hacer un video más adelante del cuidado para cada tipo de cuero, en realidad en general se pueden usar muchos productos en la mayoría de zapatos, pero para este tipo de cuero es un poco delicado echarles aceites o ungüentos o ceras, porque siempre van a oscurecer más el cuero, si tú no tienes problema con eso, pues adelante, adelante, no hay ningún problema, o sea, no te lo va a dañar en el sentido de que ya no va a servir, sino de que le va a cambiar el tono al cuero, entonces hay que tener cuidado con eso, yo recomiendo siempre que cuando compras unas botas, automáticamente, después de que las saques de la caja, antes de ponértelo, lo primero que hagas es ponerles condicionador, el de tu preferencia, Red Wing vende un condicionador que no le cambie el color para nada absolutamente y de muy buena calidad, puedes comprar ese y puedes ponerle ese, la razón es la siguiente y mucha gente me critica por eso, le dicen, ¿por qué estás condicionando las botas si están nuevecitas? las acabas de sacar de la caja, y les digo, claro que las acabas de sacar de la caja, claro que están nuevecitas, pero las botas tienen desde 3 hasta 1 año, hasta 2 años guardadas en los almacenes, en las bodegas, ¿qué pasa? que tienen demasiado polvo, entonces lo mejor que puedes hacer es ponerle el condicionador, y ya de ahí, pues depende del uso que tú le des, lo más importante para mantener la vida del cuero de tus botas, es que le estés poniendo condicionador, porque una vez reseco el cuero y se empieza a partir, bye bye botas, y tus botas te van a durar 10 años por no cuidarlas, te van a durar 3 o 4 nada más, hablando en que no las usas para trabajar, porque ya en términos de que si la gente usa sus botas para trabajar, dependiendo del trabajo que cada persona desempeñe, pues es lo que las botas te van a durar, y bueno podemos ir desde la suela que te pueda durar 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años, vuelvo y repito, dependiendo, yo en este caso me estoy enfocando en que si las botas las usas, nada más para, para vestir, pero bueno, aquí me voy a quitar rápido las 88, 83, solo para mostrárselas, porque, me decían, son las mismas, esas botas que compraste, las 88, 83, son las mismas que las 19 07, les digo, no, no son las mismas, lo que pasa que no las tienes enfrente, las dos juntas para que veas, de hecho, usted puede comprar un par de estas botas 19 07, después puede comprar otras el mismo día, comparen los dos pares y se ven diferentes, este tipo de cuero jamás, jamás, se ve igual, siempre tiene variación en los tonos, ok, cuando la bota la hacen, cuando la bota la están montando, esta parte de aquí, tienden a jalarla, a estirar, automáticamente el cuero, el aceite, perdón, abre, y que hace, que se vea más blanquizca, por eso esta parte está más clara, que esta, esta no la estira, solamente está cosida, pero toda esta parte está estirada, bueno, otro día vamos a hablar de estas botas, solamente quiero enseñarlas rápido para que vean la comparación, y dígame usted, si son las mismas, hablando del color, claro está que no son las mismas, me refiero al tono, le digo, me estaban diciendo, son igual que las 1907, no son iguales, aquí está el tono, vea los tonos, vea los tonos, estas son copper, color copper, estas son más entre gris, gris oscuro, chocolate, café, unas partes más negras, definitivamente son diferentes, ahora si me preguntan a mí, estéticamente, pues son las mismas, pero en color son diferentes, ¿cuál me gusta más a mí? me gustó más esta, pero volviendo a otro, si alguien me hiciera la pregunta, ¿cuáles son las primeras botas? si voy a comprar mi primer par de botas Redwil, ¿cuáles me recomiendas o cuál es tu opinión? mi opinión personal, yo empecé al revés, normalmente la gente se compra siempre las 8.75 y de hecho, esas eran las primeras botas que yo me iba a comprar, pero por alguna razón, cada que iba a una tienda Redwil, por las supuestas 8.75, yo salía con otras y terminé agarrando varios pares, de los cuales ya no existen, entonces como dicen, pues me rayé, pero si alguien me pregunta, el primer par de botas que sería bueno comprar, eligiendo de los varios modelos que tiene los Mocktoe, el 1907, definitivamente, es una bota clásica, es un icono de Redwing y la verdad son unas botas muy muy resistentes, bien robustas, más fuertes que los otros modelos, estas ya no las hacen, estas botas las hicieron en 2005 y dejaron de hacerlas ya, así que difícilmente las van a encontrar, yo tardé mucho para encontrarlas y de pura suerte, de entre muchos estados aquí en Estados Unidos, me las mandaron, en una tienda Redwing las puede conseguir y como las hallé en mi número dije, presta porque no las vuelves a ver, en Europa es diferente, en Europa Redwing maneja una otra línea o a estilos diferentes, colores diferentes, que acá no están, que no están presentes en Estados Unidos, sin contarlos que ya están descontinuados, esa es la verdad, pero bueno, pues, bueno, como dije, yo soy 6, 6.5 en estas, si en alguno cambiaría mi size, se me hace que va a ser, porque una vez me las medí en las 81, 38, ahí sí parece ser que sí voy a hacer size 10, porque como digo, están hechas en otra horma, y ahí sí me acuerdo haberme medido unas 10.5 y me quedaba bastante flojo, entonces dije, creo que aquí sí voy a hacer size 10, en cuanto a las demás, los 8 pares que tengo, en todos hoy 10.5, pero bueno, no sé si se me quedó alguna, algún dato ahí fuera, no sé, si tienes alguna pregunta, pues hazmela ahí en los comentarios, de nuevo gracias a todos, si tienes tú algunas botas, dime qué tal, cómo te han salido, lo que he apreciado, porque le digo, aunque no tenía unas de estas, he visto botas de 3, de 5, de 10 años, la patina que agarran, pues se ven suaves, envejecen muy bonito, y más si les dan mantenimiento, se ven muy, muy chulas, y qué decir de cómo se sienten en los pies, mucho, mucho, mucho mejor. En el próximo video, les quiero hablar de mis botas, de mis Iron Ranger, de mis 4606, si no me equivoco, 4606, edición especial, les voy a contar la historia que hay detrás de esas botas, y que ni sabía lo que estaba yo comprando, porque eran mis primeras botas, pero bueno, muchas gracias, de verdad, les doy a todos los suscriptores, a todos los nuevos, los actuales, gracias, gracias por apoyarnos, pues nada, nos vemos en el próximo video, déjame saber qué te parecen las botas, más adelante hablaremos de las 88, 83, a su debido tiempo, pues, pero bueno, sin más ni más, les doy muchas gracias por todo, que pasen un buen fin de semana, bueno, ya es domingo, que pasen una bonita semana, saludos a toda la bandota de México, de Centroamérica, de todos lados donde estén viendo, estén apoyando, muchas gracias, se despide The Boot Explorer desde Los Ángeles, hasta luego.